Continuamos con el desarrollo de la información. El Foro de Seguridad Vecinal de Monte Carlo viene realizando distintos trabajos a los efectos de detectar los problemas más graves que tenemos con respecto a la seguridad. Estuvieron realizando una recorrida por los locales bailables nocturnos, también se reunieron con los empresarios comerciantes y anoche estuvieron en el barrio Malvinas, escuchando las inquietudes de los vecinos, que por cierto, no son pocas. Sobre este tema dialogamos con el presidente de la Comisión, José Miguel Levy. Para mí, muy auspicioso, estoy muy contento, muy feliz que esta gente del barrio Malvinas, que yo creo que andará rondando entre 40 y 50 vecinos que participaron anoche de la reunión, pero más que todo de la cantidad, me refiero a la calidad, qué hermoso debate que se abrió, que los vecinos están emprendiendo a hablar, nos acompañó la gente de la comisaría, gente de la municipalidad, estuvo la concejal Katia Yerck, y se dio un hermoso debate, creo que eso es lo importante, eso es lo auspicioso de todo esto, porque lo que uno pretende justamente es que se hablan debates, que se hablen de cosas que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad, inquietudes, y bueno, me parece que vamos por el camino correcto. Bueno, piden un destacamento de policía también para ese barrio, que ha crecido mucho, pero también la gente de la policía tiene razón cuando pide compromiso para hacer denuncias, se quejan por ruidos molestos, se quejan porque hay un pequeño grupo nada más de jóvenes que hace desórdenes en la vía pública durante la noche y a causa de eso no están queriendo ingresar los servicios de remises en horario nocturno, se quejan de estas cosas y bueno, y después otras más que son más delicadas y que bueno, lo estamos charlando también con la gente de la comisión vecinal. ¿Ya tienen prevista alguna otra reunión? Sí, para el mes de julio nosotros pensamos hacer una reunión por mes en barrio, en cada barrio. Para el mes de julio ya tenemos prevista la realización de otra reunión similar a la que hicimos ayer en Malvinas, en Barrio Palomar.